El mejor despedido Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos tú y yo Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remor pimienta Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remor pimienta Me torturé mañana Dame pues alegría Al saber que conformé Al saber que quedamos Como amigos los dos Como amigos los dos Limpio de toda culpa Gracias.